Ah, un poco de agua, mi porca. Ahí voy ya. ¿Pero no le puedes poner nada arriba, güey, de la carrocería? No sé, güey. No, creo que no. No, este no. Vámonos. Lo que tiene, tío, los normales es que no tiene muchos. Muchas cosas, güey. Pero es lo que tiene los moviados, que le toman maletas y maletas. ¿Quién se salió ya? Nadie. ¿Cómo se siente, güey? Que sigo toda la carretera esta, güey. Sí, todo. Ajá. ¿Tenés? ¿No trae freno de motor usted? No trae freno de motor usted? Sí. 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 Tengo estas curvas ya en ruedas, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No trae freno de motor? Sí. ¿Verdad? Sí. 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 Si, ya le iba a romper a la barba ¿Para donde van? Estuvimos apenas saliendo, nos debemos de tocar Y nadie entra con gas, por favor Voy por gas Ya voy Y aquí queda No, no, no Hermoso, eso yo no le pude poner lo que tu llevas ahí atrás ¿El remolque? No, el remolque si lo cae Porque ponían la quinta rueda No, no, no Cabrón, que pedo, aquí se atoró este pendejo Ajá ¿Dónde es aquí, güey? A ver ¿Para salir, güey? ¿Voy por ti o qué? ¿Visteis? Río, contestes Déjame ver si me puedo agarrar de algo y si no, pues entonces yo creo que sí Parece que sí Si voy o si miras Ah, si salgo, si salgo Me gusta, está marcado Controles para zurdos Mando de acuerdo No ¿Cómo lo apagas, güey? Este, le das en avanzado, güey, que es la UV Y le das detenir el motor Ahí queda Oigan, si lo traes estándar, pues le metes la pin segunda y si lo dejas ahí se apaga Oh, bueno, a ver, deja, ese sí no está configurado esa madre Controles ¿Qué era la UV? ¿Qué es modo avanzado, va? Sí, güey Botón 9, sí lo tengo, güey ¿Será este? Vámonos, que ya igual ahí Dos Vámonos Vámonos Kingao, aquí es para... No hay derecho, picha, es No sé, es que hay otro caminito aquí, güey, o bueno, se ve como una desviación, pero... Sí, se oye perro, eh, cuando... Bueno, también podríamos habernos ido por ahí, pero... Ya estamos acá Se oye perro cuando empieza el motor a prender Eh... A ver, deja subirlo, ¿no? A ver, deja subirlo, ¿no? No, cuando se para también se ve chido, como se... ¡Hala, eh! Se oye perro, eh Para que se oye más al juego, porque se oye muy bajito Vamos, pues Nivel de sonido... Ah, no mames, lo tengo casi abajo, güey Ahí quedó Ahí quedó Échale este aquí, ¿quién viene? Échale, 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 sin miedo Échale, como se échale Ah ¿Quién? ¿Quién? El mozo dice que va a parar a todos Choqué, güey Exacto, queda atravesado, güey 300 te daño El poste ese, ¿no? Ah, no, ya se oye más perro, güey Lo tenía bien bajito el volumen Se te oye el pinche, güey, moré Eh Los pinches también se escuchan dando a madre, güey Sí, sí, perro Madre la apertura, mi cabrón Sí No, ya se oye No, ya se oye No, ya se oye No, ya se oye Ah, ya se oye A la vez No, ya se oye No Creo que por lo menos me voy a quedar ¿De cuándo te fuiste? Si sales o no? Si, porque ya lo voy a quedar ¿Y esta es limpia? ¿Para brisa así? ¿Jala güey? No Es que no era para allá Ya vamos Es aquí a la orillita Es acá andamos con carbo mollados Por medio de la orillita Es por la mera orillita No, no 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 Ya aquí lo jaloní Esos tirones de pelos ¿Cuál es el mejor camioncillo en el ATS? El que corre más El 1V ¿De Kenworth o...? Si mon ¿Qué onda? ¿De Peter Birb wey? ¿Qué onda? Si mon Yo puedo meter el motor de los de 1.900 a otro No me voy a quedar Órale No, hombre. Yo soy muy pro en este puerto. ¿Qué es lo que hace? Déjame abrir los puertos y ponerle unas fuentes. Hay que invitar al Juan, que tiene dos personas, el de las fuentes. Hace rato estaba jugando en la carga este. Sí, Juan. Ya debe haber puesto por ahí unas dos o tres fuentes. Facilito. Y son fuentes de tres pisos. Con su angelito arriba, güey. Miguel Ángel Miendo. Ahora sí anda bien desatado. La siguiente modificación dice que le van a meter un ventilador grandote al lado de la PC. ¿Los han visto? De esos industriales, güey. De esos fiches blanquitos que tenían sus tres pasos y el giratorio. No mames. Quiero hacer un lado. Sí. esta no se abriendo esta bastante entreguiéndose esta bastante entreguiéndose voy luego a esta madre si no te parqueas bien no te dan los trens depende de que carga traigas pero a las 3 no hay pedos ah ok ok la pinche oruga que trae el mozo se me hace que ni pedos va a tener para entregar esa madre tiene 3 velocidades a vueltas de ruedas pero si llega luego no es aqui o que aquí te parqueas y ahí tienen las cargas por ejemplo alguna vez no hemos entrado a pasear cual agarraste tu mozo? para ponerle atras? los medianos en medio no los carga no los carga da doble click ya no te salen flechas rojas no pero dale en remolque no 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 según es el remolque inotación de troncos ok remolque creo que asi asi ahi quedo quedo me falta ponerle el que traia miren ya wey si los vamos a tirar wey cuando nos pusieron a nuestro ay la verga hasta el monillo mete el cambio eh si dale monso se mete al agua wey se tapa ahi va si el monillo no me no me había fijado en esa ahi los volantazos para también gíralo gíralo no y que ya tengo mucho tiempo parado y se duerme si si era por ahi mozo o por aca con cual tomas foto wey con F12 va a ver a ver parquense para tomar una pincha piccha te vas a peinar wey ya te peinas cuña ay si se mira mas rudo hola wey mejor una pincha de la wey ahi te lo miro ahi te lo miro estoy mareado me quedo 300 de daño mio el tuyo? si me quedo hasta un pescado cargadito del lago ahora si primero ah wey pues bueno dale mas pinche pobos no te pusiste tan enfrente wey pues no pude wey no te vas ahi que ya vamonos no quito la quinta rueda si me marlon me marlonie wey 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 por que si no a ver como le hacemos aqui que te dejara este medir cuanto le quieres echar a otro wey ajaaaa ahi aqui lo tienes tu daño puteado que wey me esperate capron ya esta me marlonie me marlonie jajaja yo tengo la culpa mira ya se fue wey ya viste un mozo? a la derecha wey aqui ya paso aquella jajaja si aqui ya paso hace rato wey mira que pedo wey mira que pedo wey le valio verga con jajaja 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 jajajaja jajajaja anda bien mojadita o que? jajajaja jajajaja jajajajaja quiero sacarle el odlo ay noooo se siente paso jajajajajaja jajaj. forces comer duos jajajajaja 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 No pasa el segundo No, pues ahí voy al cuarto del mozo No pasa el segundo No, pues eso es un paro Ahí voy No te la pegues mucho Porque como yo lo pego en automático Sí, se para Y desde aquí a que vuelvo a arrancar En primera Sí, eso es lo que nominaste del automático Lo que no se veía casi va a ser un segundo Se para de acá Ahí Era 3 de 3 Los que, güey? Oye, esa mosquita, qué pedo Anda bien Lo encontró en el güey de aquí De la cerradera, güey Sí, güey Ya está ahí con las motosierras Güey, de la verga, güey Mira, güey, está en navaja, güey, pinche motosierra Nunca había visto la motosierra aquí, güey En la casita Un saludo Si te acercas, sí, ahí está Sí, a madre la ¿Qué pedo vamos a hacer? Descarga, güey Contrega Contrega No va a cortar un punto ¿Se deja descargar como queda o no? Uy, ya irá Ahí queda Cuesta abajo Seguir jugando, dice Hay que dar unos pros Completado con el equilibrio del güey Casual Una hora cuarenta y un minutos Nos chingamos, güey Chales Ahí queda Vamos a Ahí se salió Ahí salía la verga, güey Ahí salía la verga, güey Ahí salía, a ver ¿Pudiste salir? Pues, dijo que al menú principal Y me salió, me sacé Continuar seguir Continuar Ya se acabó Ya